Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo episodio acá en GTA V Roleplay Oye amigos, oiga, espere, espere Antes de continuar con este video, quiero que ya mismo usted, si, usted que está viendo este video le de like Porque pues obviamente, por ese motivo es que a veces abandonamos un poquito el canal, toda la cosa, toda la vuelta Pero pues bueno amigos, no pasa absolutamente nada Hoy tenemos un episodio donde Anderson conoce a dos amigas, amigas Cabe aclarar porque pues aunque es un hombre comprometido, él también puede tener amigas Hacer nuevas amistades en la ciudad, toda la cosa, toda la vuelta Así que ahí les dejo el dato, a las cuales pues les hace un tourcito, las monta en helicóptero Bueno, la pasa chévere y bacano con ellas, conoce nueva gente, las lleva a las casas Así que pues nada amigos, realmente está muy bueno este episodio Así que pues no se lo pierdan, véanselo desde el inicio hasta el final Y sin más decir amigos, disfruten el video, no olviden seguirme en mis redes sociales Que en la descripción del video se los dejo, importantísimo Cabe aclarar amigos, en la descripción les dejo el link de mi Discord ¿Por qué? Porque ahí siempre estoy conectado, hablando con ustedes Hablando, diciéndoles que voy a hacer en la noche Entonces amigos, conectadísimos por ahí en mi Discord, en la descripción Eso es completamente gratis seguirme, si nunca te he saludado Por ahí hablamos, por ahí te respondo, por ahí absolutamente todo Entonces caigan a mi Discord Y bueno amigos, los dejo porque el techo se me va a caer Justo está lloviendo y bueno, se va a ir a la energía seguramente Disfruten el video Gracias Señorita, hola Señorita, lo que pasa es que estoy muriendo del hambre y en el Ubu Café No me quieren vender comida, ¿será que usted tiene alguito y yo le pago? Déjame ver Apenas llegando a la ciudad Sí, apenas despertando Y eso, ¿tienes plan para hoy? Sí, estoy esperando a alguien por ahí ¿A tu novio? No Y de tomar, ¿tienes algo? Ah, ¿no tienes novio? No Ush Ah, me van a agarrar el carro Bueno, ya me lo llevaron Así pasa Así pasa cuando sucede Sí, están robando el carro Pero eso lo puede ir o no Ah, se supone le había echado seguro Era ese, ¿hola? ¿Ah? Era ese tu carro, el lavabo Esa era la mía, sí Me lo robaron Por no meterle seguro Pero se supone acá en esa zona segura, con tanta cámara, no pueden robar, ¿no? Se supone Ah, señorita Y entonces no tienes nada que hacer Eh, no, estoy aquí, 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 ahí ¿Quieres ir a dar una vuelta en helicóptero? ¿Helicóptero? Sí ¿Pero tú sabes guiar eso? Dime ¿Qué tal legal es que se saque un helicóptero aquí? ¿Se puede? No se puede Me dijeron que lo tenía que llevar al aeropuerto ¿Me acompañas y lo llevamos juntos? Eh, sí Bueno, pero después de que no te estrelles Porque yo no quiero morir No, tranqui No va a pasar nada Sube Bueno, yo estoy confiando mi vida, ¿eh? No, tranqui No pasa nada Tengo cara de ser mal piloto Eh, otra vez la policía, pero estamos siempre bien Pero, pero Pero, bueno Ay, Dios mío Tranqui Tranqui Que yo sé manejar Tranqui Eh, eh, eh Pero súbele No te preocupes No te preocupes Oh, no te preocupes No pasa nada Pero súbele 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 Que tú me das miedo Así ¿Dónde queda el aeropuerto? Es que de arriba todo se ve más distinto Ya, ¿viste qué? Que todo bien Ay, Dios mío Qué susto Ahí va Te va Ya No te preocupes No te preocupes ¿Estás bien? Sí, todo bien, todo bien Todo bien Ah, bueno ¿Sabes qué? Literalmente eres a la primera El primer contacto que voy a tener En mi teléfono Ah, mira qué curioso Ay, ya te llegó la poli, eh Bueno Señorita, ¿te estrellaron a ti también? Ay, sí Ay, ¿dónde estás? Ah, tuve que ir allá Arribita en mente Ay, ay, ay ¿Y el señor quién es? Eh, hola Buenas Ay, ¿usted es Sammy? Sí Escúcheme ¿Qué pasa? Escúcheme Ah, escúcheme No Que hoy he tenido Hermano La ciudad me va muy, muy bien Hermano Nada de tines Vea, vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea No, ese es Santín O el de Paratau ¿El de Paratau? Ah, le presento Una amiga ¿Cómo te llamas? Por cierto, mucho gusto Son de ahí ¿Cómo? No, pero Uy, parece mi papá Eh, así que un papá A ver, cuénteme ¿Qué pasó? Oh Escúcheme ¿Qué pesado? Escúcheme Un man en una En una ¿En una qué? Un man en una Patrulla Una patrulla Nos estrelló ¿Tiene Tiene El numerito de ellos? No Qué cagada es Es que pasó Súper rápido Literal Nos estrelló Y se dio la vuelta así Y se fue Ajá ¿Y ustedes, Sandy? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Sí, bien Qué bueno Bueno Eh ¿Por qué cosita? Ahí ya ando pendiente ya Tranquilo Dele Dele Muchas gracias Ya ¿Me llevas ¿Me llevas Si me montas en tus brazos Súper poderosos? No Bueno Seguramente Vamos, Sandy Cuidado Vamos, Sandy Ay, cuídate Desbaratado ¿Qué decís aquí? No ¿Me saca un novio? Por favor Bien ¿Cómo te cayó Desbaratado? Eh Cayo bien Cayo bien Sí Es buena onda, ¿cierto? Sí, sí Ve, entonces Entraste a Qué casualidad Que justo nos encontremos ahí, ¿no? Yo creo que es una señal del destino Quería que coincidiéramos Entonces Soltera Casada Divorciada Sin nada Buscando nada No estás buscando nada Bien Chévere Porque eso solo deja trauma Eso Eso solo deja trauma psicológicos Y toda la cosa Y toda la vuelta Exactamente Entonces no aguanta No, bien, bien Te felicito que pienses de esa manera Es muy chévere Pues que Puedes encontrar Pues personas que tengan como esa misma mentalidad Yo también pienso lo mismo Sin compromiso Y sin ganas de compromiso No, es que Eso es mejor culiar y ya Oye ¿Será que tú me haces un favor? Entras y compras Diez sándwich Y diez cafecitos ahí Y vienes y me los pasas Es que no me quieren vender a mí Porque ahora rato vine y les aterricé el helicóptero acá ¿Sí? Y yo te pago ahorita Ah, sí, sí No te preocupes A ver, yo voy y compro Dale, dale, dale ¿Y a qué? Diez sándwiches y diez qué? Y diez bebidas Lo que quieras La tu preferida Ah, dale Que todo lo de ahí me gusta Tú también Tomazota Dos cuarenta y siete Vea Vea, 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 vea Dos cuarenta y siete, Sammy Dos cuarenta y siete ¡Eso! Dos cuarenta y siete, Sammy Y hasta aquí llego, bro No, no, no Me pide que me suicide yo, ¿eh? No, 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 no Me van a secuestrar, por favor ¡No, no! Súbete, cabrón Súbete, súbete No, me van a secuestrar Hermano, vea que Acabo de conocer a mi novia, hermano Ay, mano, mi novia Súbete, te mato Súbete, te mato Súbete, te mato Mano, tengo Mano, pero Ven, ven, ven Me voy a subir, me voy a subir Mano, pero tengo hambre Estoy esperando comida del Hugo Café Me les voy a desmayar en el camino, hermano Por favor Hermano, venga, hermano A mi novia A mi novia A mi novia Mi novia y pepinta vida Ay, venga, hermano De verdad Estaba conociendo a mi novia A mi futura novia Hermano, al menos acérqueme Y yo vuelvo y me subo ahí En el Hugo Café En el Hugo Café, hermano Por favor Por favor, hermano No me dejen así Mano No me dejen así Que no tengo ni el número de ella Por favor, se lo suplico Perdóname, pero le cayó la voladora, hermano No Hermano Ay, hermano De verdad Ya se la volverá a topar por ahí Mano Mano, ¿y este? ¿Ustedes qué hacen en mi carro, de puta? ¡Ey! ¡Este es mi carro! ¡Ajá, güey! Dos por uno Vea, vea, ahí está ¡Ey, ey, ey! La motito, la motito Una vez, una vez Venga, venga, hermano De verdad Colaborenme ¡No! No me van a traer A esa chimbada, mano Mano Mano, por favor Llevenme Yo quiero Yo quiero ver a mi novia, bro Mano A mi novia, por favor Párese, mío Párese 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 No, hermano Es que Vámonos, vámonos, vámonos Ah, ese hermano ¿Por qué no se bajó? Ah, porque se bajó No, mano No, no Cállate, cállate Cállate No, hermano Dios los bendiga Dios los bendiga Cuídense No me preocupen Todo va a estar bien Ay, mano Ay, mano No, no necesito Mántese, mántese Mano, ¿pero cómo me pincho usted un carro? Vea Ah, qué puta Nah Ayuda 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 Bueno, mi novia Ay, todavía está acá Ay, pero Caballero Muy buenas tardes Ah, bueno, amigo ¿Cómo está usted? Caballero Este Por favor Descienda el vehículo ¿Me puede comunicar? ¿Qué es lo que estaba haciendo ahora? ¿De qué cosa? ¿Por qué? Bueno, me deja el PC Estaba haciendo esa maniobra tan... ¿La de subirme acá? Sí, señor Ah, no, sí, señor Claro, oficial Lo que pasa, oficial Es que venga, yo le explico Venga Lo que pasa es que yo tengo una GoPro ahí pegada en el caso ¿En la moto? Yo tengo una GoPro ahí pegada en la moto ¿Sí o qué? Y entonces hay un hijo de puta que cada rato viene y ¡TAN! Me levanta Entonces me toca seme en estos sitios Y anda en una patrulla Entonces cuando... De hecho, cuando usted llegó pensó que era él Pensé que era él Y yo estaba esperando aquí a la señorita Si quiere le pregunta Que ella me estaba haciendo el favor de comprarme unas cositas ahí, hermano Y pues entonces la estaba esperando allá Porque si no... Es más, en cualquier momento llega ese hijo de puta Y ¡RAN! Nos levanta aquí, hermano Ahí está la señorita de testigo ¿Cierto? Amiga Sí, es verdad, es verdad ¿A que alguien nos estaba levantando ahora rato? Es por eso oficial Por eso me... Estaba resguardando mi vida ya, oficial Estaba valorando vida, ¿qué dicen, hermano? No, oficial Y ahorita me desecuesta Central, eh... Estoy aquí en el Lugo Café Estoy con un sujeto que está reportando Sí, sí, es el mismo, es el mismo, es el mismo Eh... 10-4 10-4 ¿Sí? ¿Qué? Este... Caballero, me asignaron para hacer su escolta personal Mientras la situación se soluciona ¿Listo? Ah, no, qué chévere, qué chévere Chévere, oficial Qué bueno, qué bueno Ah, bueno, me alegra, me alegra Oficial De hecho, me acabaron de secuestrar ahorita ¿Y sabe qué fue lo más descarado? Que me secuestraron en mi camioneta Me la habían robado, hermano Y me montaron en mi camioneta ¿Y con los sujetos que lo secuestraron? No, nada, oficial Solo sé que por allá los prendieron a bala Me pincharon el carro y me dejaron tirado, mano Fue lo único Pero no, no, no me preocupo ¿Qué ganes cuestaban en el banco? Tú ve, tú ve Hola, buenas, señorita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ah, bueno, me alegra Me alegra mucho Dime Aunque así de la nada, pero No, tranqui Aquí estamos para hacer amigos Cuéntanos, ¿cómo estás? Caminar Claro, aquí estamos para eso Muy bien, gracias Ni modo, claro No te debe pena hablar Aquí estamos es para servir Todo el mundo que está haciendo hasta ahora Nada, yo no tengo trabajo Me la paso para arriba y para abajo Sí, así, así Esto quería saber porque ando buscando como que dónde trabajar Pero no, no sé dónde Llegó al sitio que era Porque pronto yo voy a abrir un restaurante Mejor que ese de ahí ¿El de la playa? No Pero está informada, ¿no? Eh, a ver, María Yo creí que los chismes solo volaban por acá en mi cuadra No, 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 no Veo que en toda la ciudad vuelan Sí, sí, sí Ese Entonces pues Qué pena Este Caballero Dígame En un momento va a venir un compañero mío Sí, tengo que salir de urgencia Entonces Eh Por favor Trate de resguardarse para que no le suceda lo que le está sucediendo hasta el momento, ¿ok? Eh, no, no me preocupe Hágale fresco Dios lo bendiga, oficial Ay, qué amabilidad la de la gente Lo que pasa es que cuando uno es un empresario importante Pues ya empiezan como a buscar Sí, imagínate Ah, y para ti también Bueno, mucho gusto Me presento Anderson, ¿cómo es tu nombre? Hola, mucho gusto Soy Atenea Atenea, ¿ok? Venga, dame Si quieres Pues, si no hay problema Me das tu número Me siento poquito A ver Y el tuyo también, porfa Ahí está Ah, aquí voy Este es mi número Pero, ¿entonces qué restaurante es? El de la playa Sí Uy, hermano Pila, Dios mío Ay, hermano Cuidado Ay, hermano No, pues No, no, tranquilo, hermano Perdonado, perdonado Se nota que lo hizo sin intención Hágale fresco Sí Aquí estamos Aquí estamos para migar, hermano No me preocupe Acá estamos para ser amigos Atenea Listo Ya te guardé Falta el tuyo Voy Voy a alejar un poco Dale ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ah, ok Tú te llamas Anderson Ay, ¿es tu Sunday? Sí Creo que ya te conocía Acá ahí Ah, vea pues Vea pues Qué maravilla Y usted, amigo ¿Cómo se llama? Me llamo James ¿Con quién? James, sí, sí Ah, Majo Con Majo Oye, hermano ¿Será que usted nos hace un favor Y nos tira un aventoncito Ahí al aeropuerto? ¿Al aeropuerto? Sí Es que está estando en la moto, hermano Y mi carro me lo pincharon unos bandidos Él no lleva Él no lleva Dale Dale, sube Atenea Y sube tú también Y vamos Y les comento bien del proyecto Y toda la cosa Hablamos bien chéveremos Dejame un momento Dejame un momento Ah, te piro O se roja camioneta Camioneta no es de Sí Déjame yo pido Dejame de él Dejame de él Dejame de él Yo creo que no es de él No, ya viene mi carro Ya viene mi carro Pues mira Yo ya he trabajado En otros restaurantes Así de mariscos Y todo Entonces Sí, me llama la atención Te llama la atención No El de nosotros va a ser De comida colombiana Ah, ok Ya, güey Thanks Crepas y así De nada Sí, sí Ahí sube, sube, sube Sube, sube Sube, Sondi Sondi, sube Ay Perdón Sube tú, sube Venga que nos fuimos Vamos para el aeropuerto, hermano ¿Qué? ¿Qué? Ese hombre me estaba insultando, güey ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Este vato Dijo que un pinche restaurante Y que no sé qué pedo, güey ¿Cómo estás? ¿Cómo está eso, amigo? No, yo creo que está confundida No Sí, claramente que lo recuerdo, oiga No, yo jamás diría una cosa de esas De hecho, yo vengo y compro productos acá No es cierto Claro Aparte comentaste que eras nuevo Y que justamente acababas de Ibas a abrir un restaurante mucho mejor que el mío No No, completamente No, o sea, ahí estás Estás sentado en mi auto No No, el señor nos ofreció a pasar en el carro Fue distinto Y yo, ah, bueno Yo pensé que el carro era de él Dígale cómo decía ese Es más viejo que ella Ay, por favor Cállate Ah, bueno, si así arranca, hermano Que los hombres mandan No le conviene Porque le quito la camioneta Cállate Bueno, y Me quito la camioneta y el trabajo Para acabar No, hermano Espérenme aquí, muchachas Chimba, hermano ¿Dónde me dieron el viejo puto carro? No, pues suban aquí Porque ya que me están humillando Por montarme en ese carro Llévenme, llévenme, ñero No, no, hermano Bájense No, pero ¿para dónde lo voy a llevar? Bájate, bájate, pues Ahí está Suban, muchachas Que este, man Ah, este, man De verdad Como son puestas Rata A ver, vamos, vamos, vamos No Ya me retiro ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te bajó? Sí, por no ayudarme, marica Por no ayudarme Mano, déjeme quieto A este, hijueputa, mano Mano, no me vas a coger el carro Mano, bájate, pues, hijueputa Aplamo Aplamo, nega Aquí me bajo Muchas gracias Pero, ¿y entonces dónde va a ser el restaurante? No, ¿y dónde está la otra muchacha? La voy a llamar Déjame Eh, no lo sé Ay, qué vuelta Tanto joder Esta gente, ¿no? Es que son como Tú eres Sonti, ¿verdad? No, yo soy Ah, voy a llamar a Sonti Hola No, 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 acaban de disparar Y le dijimos al policía, sí Le dijimos al policía Y no hizo nada Míralo ahí Y se quedó ahí Nah, qué tristeza Ahí se quedó Que tenen cuidado Porque andan por ahí Están disparando a la gente Tranqui Tranqui, esa está blindada Bueno, y entonces, muchachos ¿Cuánto tiempo llevan en la ciudad? Yo llevo como dos días Dos días ¿Y si te ha gustado? Es que literal es la segunda vez que me despierto O sea, es mi segundo día acá Apenas estás probándola prácticamente Ya, ya, ya Ah, no, pues chévere, chévere ¿Y Sonti? Yo aquí llevo mucho tiempo Desde Es que esta ciudad La habían cerrado Y Ah Y la volvieron a abrir ahora Y pues yo llevo desde Antes, no sé Desde mucho tiempo Tú eres de esos ¿Cómo es que se le llaman A las personas que llevan mucho tiempo Viviendo en un barrio En un conjunto? De los creadores De los, de los, de los De los, de los Sí, de esos De esos que Mejor dicho Fundadores prácticamente Del barrio Uy, no hay ni un solo mecánico Ah Jodidos Bueno, pues los voy a llevar A dar un mini paseo Les voy a mostrar ¿Y tú cómo sabes Del restaurante de la De la playa ¿Alguien te comentó? Ah, ya vienen a estrellarnos otra vez Dios En otra ciudad En la que vivía Trabajaba yo en un restaurante De la playa Entonces ahorita Pues fui a ver Si había aquí también Y vi que sí hay uno Pero está cerrado Sí Vamos a ir a conocerlo De una vez A ver, vamos No, pero en carro Ya me está dando Es como miedo De ir La verdad ¿Y tú cuánto tiempo Llevas acá? Llevo también Como tres días Pero Ya un montón de gente Me conoce ¿Sabes? ¿Y qué? Atenea Soltera Casada Divorciada Soltera 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 Y Pero si tú Trabajas en mi restaurante Si vas a llegar Todos los días A abrirlo A vender A salir a hacer domicilios Toda la cosa Porque yo voy a traer Hasta un carrito De domicilios Para que usted ande Por ahí con el carrito ¡Le llegó la bandeja Paisas y señores! La arepa rellena El chontaduro La rellena ¿Me entiende? Así Claro No sé si todos los días Como que entre semana Pero fines de semana Sí Full Ah no Listo Eso es lo que yo necesito Sí O sea Viernes Sábado Y domingo Full Full Ah no Listo Me alegra Me alegra mucho Y Sonti ¿Qué? ¿También llegarías Todos los días? Eh pues Yo en verdad No sé si Voy a trabajar Porque en verdad Yo no sé De trabajar Yo sé Va a estar por ahí Vagando Eso Eso Ah vale Es como lo que estamos haciendo En este preciso momento Tú eres de Salida Exactamente Ah no 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 te preocupes Eso es bueno Eso es bueno A ver Entonces vamos a parquearnos aquí La persona Puede ser así como Influencer ¿No? Claro Tiene talento Si es perezosa Claro Puede ser Puede ser influencer Subamos rápido Porque de pronto llega el fan Y nos estrella el helicóptero Bueno ¿Dónde va a estar el restaurante? Pues la idea es ponerlo acá en la playa Pero pues todavía no se sabe bien Estamos apenas analizando Los planos y toda la cuestión ¿Me entiendes? Es que aquí en la playa ya está este Que es el que te digo Está acá Bueno pues Básicamente era Pero Esto es como de mariscos ¿No? Sí, sí Puede ser una sorpresa Pero pues bueno Ya está construido Solo que hace falta Algunas cositas ahí Para Para darle Pero ¿Cómo ¿Cómo vas a vender acá Comida colombiana Si es de mariscos? Es cierto No había pensado eso ¿Cómo? ¿Qué cosa? No escuché ¿Qué? ¿Cómo voy a vender comida colombiana acá Sabiendo que esto es de mariscos? O sea Acá tendrías que vender así como No sé Ceviches Y cosas así ¿No? Sí Vamos y lo conocemos ¿Ya lo conocen? Ven Yo entré hace un rato ¿Sí? Ah bueno Pues No lo había visto La verdad yo no había venido Porque quería sorprenderme El día de la inauguración Entonces es como mi primera vez Acá en el restaurante Acá voy a vender entonces Mojarra Así como las venden En la costa de Colombia ¿Sí sabes? A tres millones O sea A mil dólares Una mojarra Mojarra frita Sí, sí Una mojarra frita Vale Toteado de risa Tres Mil dólares Claro ¿Cómo lo ves Santi? Pues la Está bonito Sí Aquí arriba hay como Como un barcito Según estaba viendo Es humor Es humor Hue puta No le Fiestas ¿Verdad? Sí, sí Sí, sí Está chévere Está chévere Está chévere Y lo mejor es que si alguien Quiere matar a alguien Solo es tirarlo acá Vea Run Ah no Tiene que ir hasta el otro lado Y lo tira Esa mafia colombiana No No Yo mafioso no soy No 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 Yo mafioso no soy Eso sí no Ok Bueno Entonces continuemos por acá Aquí pueden saltar Sin problema Cuidado Cuidado Mi amor Le veo toda la mojarra Qué bonito está acá Cierto que sí Este es como el lugar Para las Para las escenas románticas Y toda la cosa Y aquí es donde te digo Que si quieren matar a alguien Pues solo es Tin Tíralo al mar Y listo Se borra la evidencia O sea Se lo comen los tiburones Claro 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 Esa es la idea Por eso se hizo ese muro acá Con esa intención Si viene ahí un ladrón o algo Pues solo se agarra ahí Claro Todos los ladrones Y esa gente que viene Y me estrella Tan Los tiramos acá al agua Sí Esta Esta candelita es artificial Esto no quema ¿Ok? ¡Aaah! ¡Hiva puta! Debí poner el helicóptero Allá encima Y voló Tíralo acá Bueno pues Como gaviotas Bueno pues Como que Bueno pues Como que el helicóptero Se No No te preocupes Eso yo Yo le pago seguro Todo riesgo Yo mandé a que le hicieran eso Para estrenar otro helicóptero Oh Ok ok Prácticamente ¿Qué? Vayamos a ver allá Mira Ah sí sí Allá hay algo Que nunca había visto Ah sí Vamos 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 Uy pero yo me venía Quemando fuerte ¿Pero dónde? No llega nada ¿Verdad? No pide No llega aquí No hay No hay que ahí Bueno vamos Nos jodimos Nos tocó echar pata Vea te van a estrellar Eh reportaron un accidente aéreo Estoy aquí Sí hermano Me tiraron el helicóptero al mar Eh ¿Tiene la ID? ¿El que lo hizo? No hermano Anda en un carro de estos Y eso anda como a 200 No a 200 mil kilómetros por hora hermano Anda a la velocidad de la luz Ah Hey Para la próxima Este Anote esa es la ID En global Para Giovanni ¿Listo? Listo 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 mi hermano Estamos ahí atentos ¿Ok? Todo bien Todo bien Dele Gracias Ah yo creí No es que ¿Será el mismo que anda disparando? No Yo no sé No yo creo que es No sé Pero tiene como voz de troll La verdad ¿De troll? Sí Yo creo que nos estaba trolleando ¿Cómo es la voz de troll? Pues o sea No sé Yo siento que me estaba tomando el pelo Lo que pasa es que la vez pasada Me detuvieron unos policías Y me dijeron No brille el vehículo No sé qué Y yo bueno Hágale todo bien Ya Ya lo brille Ya lo brille Y empezaron a decir Que me iban a multar Por exceso de cascorrada Y hueonas así Y hablaba muy parecido a ese man Entonces yo Ya no confío en nadie Solo en ustedes chicas Esa es la vía Esa es la vía Uy no No Yo como voy a hablarla a las dos Empezando que no me para No es la vía ¿Por qué? Por el accidente Ahora el accidente ¿Te quemó? Me quemó prácticamente Entonces eso es como comer choricitos quemados Es un pilín Ah no Pero qué bueno que vea Hoy hice dos amigas Y dos amigas hicieron amigas Prácticamente Vea Él es escúcheme Yo le digo a él escúcheme Porque cuando uno le está hablando Dice Escúcheme Puede que verá Escúcheme Dígame ¿Cómo vamos? Aquí mandando de vacaciones La gente Ya se fueron De vacaciones Ay hermano Qué bueno Qué bueno Qué chévere Ando bien serio El sabio Sí, sí, sí Ando muy serio Ya hoy no me dijo Ya no me dijo Escúcheme Oiga Les voy a invitar a mi casa Que tomen alguito ¿Sí? ¿Quieren? Pues me disculpará Por una casita humilde Sencilla Pero pues Nada Pero limpia Limpia, limpia Ah, este hijo Me está dejando el carro abajo Ven Me parece que es allá El diablo ¿Hasta allá está tu casa? No, 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 no Eso es una finquita Que yo tengo por ahí Mi casa queda aquí en la ciudad No te preocupen Más arriba Ahorita me dicen ¿Y allá abajo qué? Ah, allá abajo es una finquita Una finquita Como te digo Es una finquita Ah, allá Sí, 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 sí Pues tú sabes No Allá es como la de relajo Yo las voy a llevar Donde pues Donde me parcho Donde Donde mantengo tranquilo Podemos confiar en ustedes Claro Eso les digo Yo puedo confiar en ustedes Porque les voy a llevar a mi casa Yo allá no llevo Absolutamente a nadie Uy, yo creo que yo me metí mal Uy, pero estoy casi seguro Que me metí mal Uy, sí, el creo No Mejor dicho Yo voy a quitar ese punto de ahí Luego les muestro la finca, va Por ahora les voy a mostrar Mi casita humilde Pues Bueno, se prometen Me prometen Se prometen Que no me van a burlar Bueno, acá queda el garaje Esos son vecinos Ah, espere que Stay cool De Julio Se vino y se sentó ahí en el sofá Sigan, bienvenidas Mira, pero hay una rata por ahí No No, 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 no Son las mascotas ¿Quién les dijo? Más y qué rata Ah, ok Sigan, sigan, sigan No, no, no Hacen parte de la casa Están saludando Ah, ¡Gloria! ¡Levántese de ahí! No, no, no Como que cucaracha No, no, no Ay, pero cucarachas voladoras No, practica No, no, no Es que están Están así Porque está la candela Pero porque Pero porque huele como que a basura aquí No ¿Por qué? No No, no, esto no es basura ¿Cómo se te ocurre? Ay, qué Qué bonita tu cama Sí, sí, sí Y acá está el sofá Vení Acá está el sofá Ahí se pueden sentar Aquí se pueden sentar ¿De cuántas inyecciones al día hablamos? Dime ¿De cuántas inyecciones al día hablamos acá? ¿Cómo así que inyecciones? Ah, no, 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 no Venga, ve Marta, Marta Levántese de ahí Que van a pensar que esto es una viciosa Dios mío Dios mío Van a pensar que uno No, 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 no Vea, y este Este, este Les presento Dagoberto se llama Y este Y este es el man Rigoberto El hermano Y este es el papá de ellos Mírelo Señor Pila, no los toquen mucho Porque ellos a rato Ellos a rato se enojan Y se asustan No, se asustan Porque nunca habían visto Una muchacha tan bonita ¿Me entienden? Pero este es el papá De Dagoberto y Rigoberto Es que tiene una imaginación Increíble Para ponerle, eh Yo sabía que esto iba a pasar En cualquier momento Y ahora les voy a mostrar otra Pero pues si esa no les gustó tanto La que les voy a mostrar Pues no les va a gustar Pues no sé No las noto tan convencidas ¿Saben? ¿Será que eso es un poco...? O sea, no es tu casa Sino que es como que el barrio Está un poco curiosito Ah, sí, es que es una casa comunal ¿Qué se llama? Claro Sí Yo acepto a los vecinos Eso es lo que no me convence Porque son muy asiados Ellos son muy asiados Muy queridos ¿Me entiendes? Claro Como una familia, ¿no? Son gente de bien Sí, sí, sí Son muy buenas personas La verdad O sea, es Muy, muy buenas personas Solo que pues Las apariencias engañan De pronto la ropita Porque pues obviamente Es una casita prefabricada ¿Qué llaman? Entonces pues sí O sea, básicamente es eso ¿No? Pero chévere, chévere Pues Entonces ustedes No, pues ya sé que no les gustó Pero pues Les voy a mostrar la otra casa A ver si esa les gusta Y si no, pues ya No sé, muchachas Ahí ya Digamos, si ustedes no tienen Dónde quedarse Ustedes pueden quedar En cualquiera de las dos casas Ahí ya Lo bueno de esa casa Es que usted no necesita llaves ¿Me entiende? La casa es inteligente O sea, usted llega y le dice al man Yo soy amigo de Andes Amiga de Anderson Y ya Pum Inmediatamente Pero si no dices eso Pues entonces Hay cámaras de seguridad Que es Don Rigoberto y Dagoberto Que siempre tienen un puñal ¿Me entiendes? Son la seguridad Ellos son los heladores Bueno, ahora dicen Porque ya la secuestré ¿El puñal son de extra seguridad? Porque también me imagino que ¿Cómo? Mentira, eh Un chiste, un chiste No, no, no Corre Que yo las voy a secuestrar Y si las llegara a secuestrar No pediría por rescate por ustedes Un par de mamazotas No, pues digan al menos Muchas gracias por el piropo Como así ¿Ah? No sé si castigo o premio La verdad ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo vamos? Venga, muchachos ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo nos trata la vida? Buenas tardes Hola, buenas tardes Aquí Hola Hola, señoritas Hola Les presento a dos amigas Y pues nada Vengo aquí a mostrarles La casita, hermano Estamos haciendo un host tour Por todos los apartamentos Que tengo Venga Bien, pues, señoritas Claro Bueno, pero Está con llave Mentira Permiso ¿Por dónde quieren inicia? Pues esta casa es más humilde Pues de la que les mostré Al inicio Pero pues Ya es Una abogada, pues ¿Por dónde quieren inicia? Esta no tiene cucaracha ¿Cómo? No tiene cucaracha Eh, hermano La llevé Esta casa huele bien La llevé al penthouse Sí, huele decente Pero si la llevé al penthouse De ahí al pie de la comisaría, hermano Y no les gustó ¿Ah? Es que el barrio está como curiosito Así como Este de aquí Ah, no, es que Es que nosotros vinimos de Este barrio O No, no, no No, es que no enseñó Es que no enseñó Ah, ok Ese ¿Por dónde quieren iniciar, chicas? Derecha, izquierda Arriba, encima, abajo No está Eh, bueno Vamos a pasar por acá Uy, pero me Me gusta, me gusta Ay, como son de malpensadas Camina, a ver Iniciemos por acá Vamos bien, vamos bien Bueno, muchachas Pues por acá Les presento Esto viene siendo Bueno, pues Se vino solo Sonti Mira, esta viene siendo La sala La salita Mira, acá Pues te puedes poner cómoda Por si necesitas Acá, pues, está Lo que viene siendo La cocina Para que nos prepares El almuerzo A todos los muchachos Y a mí ¿Cómo? Para que no Ah, acá Donde nos preparan El almuerzo A todos los muchachos Y a mí Dije O sea, que les preparan Sí, así, sí, sí Es así Los chefs vienen Y nos cocinan Y toda la vuelta Toda la cosa Solo que a veces Pensé haber escuchado Como que otra cosa No, no, no ¿Cómo se te ocurre? No, jamás Entonces, bueno Entonces continuamos Por aquí Es verdad que Nuestro helicóptero Está afuera Esperándolo Ven, entonces Atenea Como le venía diciendo Aquí a Sonti Nosotros tenemos Una empresa De exportación De mandarinas Entonces Por eso es que Mantienen varios Muchachos aquí Entonces Por eso es que Son esa montón De sillas Y toda la cosa Ustedes dirán Pero venga ¿Cómo así no? Pero nada De mafia colombiana Ni nada así No, no, no Mandarinas Mandarina para aquí Mandarina para allá Hace mucho tiempo Sí, sí No, no, no Otros traquetos no somos O tenemos pinta de traquetos Sí No, ya están Así como Todo bien Todo bien Ah, bueno Qué bien Qué bien que no Que no Que no lo hacemos notar Caminen ¿Cómo? Perdón Pues O sea La empresa de nosotros Es de mandarinas ¿Ya ves que yo soy Una persona muy sociable? Imagínese, Santino Que no les gustó Que porque O sea Yo les dije Que yo era muy amable ¿No? Yo le presto la casa Allá a los señores de allá Y se pusieron bravos Porque vieron a Rigoberto Y a Dagoberto Allá acostados, hermano Y porque vieron a Marta Lucía Allá acostada También en el piso En todas las casas Yo siempre tengo gente ¿Cómo así? Sí Sí Usted hubiera ido al tour Caminen Caminen Les sigo continuando Mostrando aquí A Atenea y Sonti Este es el piano Por si me lo quieres tocar Ok Ajá Eh Continuamos por aquí Otra mesita de billar Para que coja el palito Y pues Le di a las bolas A ver, a ver, a ver Por acá tenemos un casino Donde pues normalmente Vienen las personas Aquí están Se paran aquí Pues todos apostamos Todos los muchachos Toda la vuelta A ver, a ver, venga, venga, venga Dígame Vamos a jugar un juego, ¿ok? Hágale, qué vale Entonces vamos a subir Ahí arriba Y antes de entrar a las habitaciones Nos dicen Qué tienen adentro Qué buen juego La verdad Me gusta Qué buen juego, ¿verdad? Eh, sí, sí Sí, sí Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Ese, ese, ese Ese buen juego Oiga, Santino Permítame Permítame Mano, yo no tengo Su número, huevón Pásame su número No, sí, sí Mano, su número, carechimba Pero es que Las Hay unos juguetes Que compré De como de De aire De soft Sí, sino que el celular Se reformatió Lo actualizaron y Sí Que hay unos juegos De qué Oye, pero Pero, ¿por qué Hay una escopeta ahí? Son de aire No, son de agua Ah, ¿de aire? Sí, sí De aire o de agua De Esta maquinita extraña Que está ahí Con dinero Y que Parece como impresora Y porque Ahí hay como un polvo blanco Y porque hay una pistola ahí No, es leche clean Para cuando vienen Los hijos de De este man Y eso es la platica Que queda del casino Es como la gente Viene y apuesta aquí Entonces, digamos Yo normalmente sí Entonces es la platica Que queda del casino Y toda la cosa Ah Ah, pero Pero esa no es como Como una impresora Entonces Es así como Como una lavadora, ¿no? Sí, es para No, lavadora no Ah, ok Es para contar Dinero pues Sí Como hay cantidades Muy grandes Pues quién Nos va a contar a mano Sí, sí, sí Y esa pistola Es traumática Esa sí es traumática Esa normalmente Pues la usan Los escoltas Algunas son reales, ¿no? Es una mansión muy lejos Es peligroso Hay que defendernos Entonces Pero les da miedo Algo así Porque ustedes En vez de parecer Que están haciendo un tour Están haciendo Es como un interrogatorio No, pero es que Pues tú no estás haciendo un tour Y estamos viendo Y pues preguntamos ¿Por qué estamos viendo, no? ¿Por qué no estás enseñando? Ah, sí No, no se ve Igual no hay nada Somos curiosas Somos curiosas No hay nada que esconder Ah, sí, sí, sí Ah, pues si quieren Vamos para arriba De una Ah, pero Vamos al juego, pues Santino Toca Tenerse cuidado Hay como polvo acá, ¿no? Sí, sí Ah, si quieren Nos echamos uno Ah, más ¿Cómo? ¿Eh? Bueno, entonces Por aquí Como les venía diciendo Por acá Entonces tenemos La mesita de villar Acá tenemos pues otra El acuario Y esto ¿Al otro lado de la puerta? Eh, sí Acá viene siendo el garaje Yo cuando adentro lo hice Eh, sí, sí Entonces acá viene siendo El garaje Toda la cosa Venga Entonces continúen por acá Arriba contamos Con dos habitaciones Una grande Y una chiquita ¿Ah? Dígame ¿Se ubicaron de algún lugar? Esto Les puede dar respuesta A Santino Porque él Él es como Como fanático De estas chingadas Pues yo la verdad No le veo una de bonito Tener un hijo de puta Acuario tan grande Sabiendo que aquí Hemos podido hacer un baño El baño de social Que llaman Pero el marica Le digo es que por poner eso Yo no sé Ese acuario sí Pregúntenle a Santino De dónde lo sacó Porque pues Y arriba Entonces Arriba tenemos Derecha e izquierda Ambas partes Contienen exactamente Lo mismo Entonces los que vayan A ver aquí Lo van a ver allá Allá contiene pues ya Lo que viene siendo Las habitaciones Hay una habitación grande Y otra chica Entonces mira Acá Esa es la grande Y la chiquita Venga Entonces acá Ahí queda el baño Quieren seguir Y esa pues tiene Balconcito Tiene Tiene vista Pero cuando la tomaron Esta foto ¿Cuándo? Ahí, 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 ahí No, 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 no No, 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 no Qué falta de respeto De verdad No, no, no Bueno, acá la puerta se abre Entonces usted dice Ábrete César ¿Qué te picó? ¿Cómo la ven? Está bonito Está bonito Está bonita ¿Qué está viendo ahí? ¡Uy! Ahí está ¿Cómo? Tenía una mosca Tenía una mosca ¿Cómo? ¿Cómo? Tenía una mosca Qué pena Me dio cosa Ahí pues Tras de que en el otro Puras cucarachas Y acá Moscas No, no, no Qué pena ahí señorita Señorita tenía Bueno, continuemos Entonces vamos a ver la otra Y esta Es la habitación chica ¿Ya ven? Y acá está el baño Con jacuzzi y tales Si quiere pruebe el baño Eso sí Ese tracerote Yo creo que no lo resiste ese baño Si vas a hacer popis Va a tener Mejor dicho Sonti En otro lado ¿Por qué? En otro baño Porque ese está muy grande Ese no aguanta tanto voltaje Y ya Básicamente esta es la otra casa Tengo otro apartamento Pero uy no No, no, no Me da cosa ir a hacerles el tour De verdad ya Mucho voltear hoy Mucho Pero qué tal chicas Cómo les pareció la casita Está Está diferente La otra Diferente Y sospechosa Pero está bien ¿Sospechosa? ¿Y qué te parece sospechosa? Bueno No Todo el mundo tiene un casino Entre comillas Ni tiene Escopetas de aire Ah no Eso es un normal Es un normal Somos exportadores de mandarinas Me está dando un poco de tos Así porque como que hay mucho polvo Ni pistola en la mesa Ni todo eso Bueno entonces acá viene siendo La zona de relajo Esto está bonito ¿Les gusta? Sí, está muy lindo Pues vayan ahí Ven alistando el vestido de baño Y vamos a tirar bañito un rato ¿O nada? Pero... No sé ¿Tú qué dices? Pelotas Se está haciendo de noche Pues sí Hay que tomar la luna Nos hace mal Hace frío Me refrío Yo me enfermo rápido Sí Venga Entonces vengan Les sigo enseñando por acá Mira hay un... Un gym Ah sí Es que la habitación mía Entonces por eso Pues es que la tengo como desordenada Y me dio pena mostrárselas Ah pero no importa Sí ¿Quieres que las muestro? ¿Quieres que las muestre? Ah 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 No Hablábamos de la habitación Pero vamos Vamos yo les muestro la habitación pues Mano ¿Por dónde es la entrada esa hijueputa? ¿A dónde va? Sí Sí Espera que estaba viendo que De ahora a rato dejé unas arepas aquí Esta gente a veces no sacan las cosas del horno Espere Me llevaron el... Espera Espera que me llevaron el... Se me llevaron la camioneta Porque no conocen mucho su casa No, no, no No, no, no Espere, espere Le voy a decir a Santino Que hicieron la camioneta Amigo Esto no es una habitación bro Voy a quedar como un culo ¿Cómo lo ven? ¿Quieres jugar los bolos o qué? ¿A quién le marcan? Sí Quiero jugar con tus bolas Ay, ay, ay Ay Me temo que ya no tiene Porque se quemó hace un rato Y se le quemó todo Sí Se le quemó todo Se le quemó O sea se le hizo así Carbón y se le cayó Sí Y le quedó un... Ah pero así no preña No, es que no tiene ni cómo O sea, no entiendes No tiene nada O sea no tiene Se me cayó ¿Una prótesis? Ah Me pego un consolador con boxer Esa mierda bro Cuando lo meta Le pongo velocidad 3 Y rrrr Ay sí Por 30 Para que sientas algo Vas a tener que metértelo tú ¿Cómo así? Así roto estás Porque si no como no Bueno muchachas En fin Ese fue todo el tour Por la casa Espero pues les haya gustado Tengo otro apartamento Pero uy no muchachas La verdad Tengo que ir otra vez Hasta la ciudad Debo mostrarles primero El apartamento Ah No entiendo ¿Están vendiéndolos o qué onda? No, 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 no Les estoy mostrándoles Les estoy haciendo un tour Porque pues Ellas no tienen casa Están arrancadas Están pobres Entonces están buscando Dónde quedarse Y que no les cobren ¿Cómo? No Ah no, no era eso No, no, no Porque a la una La encontré durmiendo en ese Perdón, perdón Y la otra pues Estaba por ahí Mendigando amigos Ay, increíble No, no Venga muchachas Es una broma Oiga No, no No me vayan a enojar Pues Oh vea Bueno Este es de Minecraft Se lo dieron ahí a Santino El otro Sí Es de Desbaratado Lo alcanzaron a conocer ¿No? El de allá El de Desbaratado Esa estrella Me la dieron a mí Por ser un hombre maravilloso Por ser estéril El trofeo de allá ¿A quién fue el que le dieron ese Santino? ¿Ese de ahí? Sí Ah, a Galaxy A Galaxy ¿Por qué fue ese? No recuerdo Es que él Él participaba en torneos de De Valor De Paintball De Paintball Y siempre moría de primero O sea, lo descalificaron de primero Dime Ajá Es que esto dice El mejor montador ¿De quién se lo dieron? Ah, el Desbaratado Ah, ok Oh, ya El Desbaratado también Muy buen montador ¿Para qué? El man El man monta El man monta Sí, monta rico Sí, sí El man Pues según los jinetes Monta rico Este Pues me lo dieron a mí Este de acá El que dice Arena War Así como Un poco como la otra casa Por llegar heroico en Free Fire Por llegar heroico en Free Fire Sí, es como un bote de basura Sí Es como trashy Uy, señorita Otra mosca Ok, ok Qué pena Una vez Está bien Dos veces Ya Uy, o sea También tenía una ahí Ey, no, no Ey, ey No, no, no Ven, ven, venga Es una recocha Es una recocha No, no, no Respeta Ey, ey Ey, ey No Bueno, pues básicamente Pues ese es todo el tour Señoritas Por si quieren que les crezca más el trasero Pues ahí les tengo Les doy la disponibilidad de mi gimnasio No hay problema alguno Acá no se cobra membresía Todos se pagan especie Entonces no hay problema ¿Cómo? O sea, especialmente con tarjeta Ok Sí, preferiblemente tarjeta Porque tú sabes Si uno recibe efectivo y toda la cosa Entonces le empiezan a acusar de narcotraficante Y toda la cosa Oye, pero Pero su empresa también es así como de leche en polvo Porque hay polvo blanco en todas partes No No, 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 no Tenemos ganas de O sea Es que Ustedes no me Si ve que ustedes no me prestan atención a mí Yo les dije Nosotros somos exportadores de mandarinas Mandarinas Pa' aquí Y mande harina pa' allá Ya Ok Entonces si encuentran polvito blanco Pues es por eso ¿Y qué tienen que ver los mandarinos? Yo no sé qué tienen que ver Pero Supongo que Claro no Cuando se pierden Cuando se pierde la mandarina Como que les sale algo blanco ¿Verdad? Ajá No, no ¿Ah, no? No, yo creo que No, no Ya, ya Bueno, señorita Oiga, ¿para dónde vas, señorita? Como que para dónde Ya se acabó el tour, ¿no? Espera que A mí me parece Ah, sí Ah, sí Ya se acabó el tour Ah, bueno Venga, a ver Entonces Bueno, muchachas De todas maneras Fue un gusto conocerlas Y que les vaya muy bien Se cuidan O si quieren quedar a dormir acá Eh... Eh, no Yo creo que No, no No, no Regresamos solo así ¿Sí? Sí Bueno Sí, sí Listo Que estén bien, muchachas Cuídense mucho Un abrazo Venga, pues Denme un abrazo Al menos las dos Porque como así No, no ir así Pero Pero nos llevamos a camioneta, ¿no? La devuelvemos Claro, claro Te de un abrazo Ya te di un abrazo Y creo Ahí estamos Mamá, dale un abrazo, pues Ay, ahí ya le dio el abrazo No, pero yo no Eso La buena Eso Y ahora tú A ver Eso A ver, ahí está Dale Y... Eso Eso Nos vemos Bueno Nos vemos Ah, está cerrado Cerrado Eh... Ander Yo voy a ir a la ciudad ¿Listo? Dale, hermano Yo me quedo acá Dios lo bendiga Yo me quedo acá Gracias.